Amigos, amigas, muy buenos días, bienvenidos a los desayunos de veinticuatro horas. Estamos en este momento ya listos para hacer contacto con el ministro de defensa, Osvaldo Jarrín. A él lo encontramos en nuestro set, le doy la bienvenida y los buenos días, señor ministro. Quisiera entrar de una vez con la entrevista y quisiera que usted nos cuente cómo evalúa los controles que se están haciendo a nivel nacional, principalmente en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, con efectivos militares para evitar que la gente esté en las calles. Muy buenos días, gracias por la entrevista. Desde el dieciséis de marzo se inicia con un nuevo decreto para el establecimiento de la zona especial de seguridad que abarca particularmente cuatro cantones en la provincia del Guayas. No obstante que se aplique en toda la provincia, se da prioridad a los cuatro cantones. Se refieren a Daule, San Borondón y estos cantones representan junto con Guayaquil la mitad de los contagios que existen a nivel nacional. De los mil doscientos, el cincuenta por ciento se encuentran en estos cantones y particularmente en la ciudad de Guayaquil. Por esta razón, la zona especial de seguridad lo que pretende es que las disposiciones, normas y regulaciones que se establecen en el Comité de Operaciones de Emergencia a nivel nacional determinen políticas públicas ajustadas a la realidad de lo que se está viviendo. Estas políticas públicas corresponden primordialmente a la integralidad, es decir, a tratar de que se den cumplimiento a las normas de prevención y de mitigación de los efectos que tiene de contagio el COVID-19, pero también es interministerial, intersectorial para que los ministerios más directamente relacionados como el Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, de Defensa, de Transportes, de Recursos y Económico, dicten medidas, normas que deben ser cumplidas. Pero obviamente, si es que eso hacemos a nivel nacional, en el COE nacional, también se necesita la participación de la sociedad y fundamentalmente para que esta ciudadanía pueda incorporarse a las medidas determinadas, también existe el aspecto intergubernamental lo que significa que a las autoridades nacionales, al esquema del COE nacional se integren los COEs provinciales y cantonales es decir, toda una estructura a la cual está referida la zona especial de seguridad determinada mediante decreto ejecutivo. Señor Ministro, en aras de llamar la atención de la gente y hacer un poco un llamado a la conciencia para aliviar de alguna manera el trabajo en este momento de militares y policías, especialmente en la zona especial, cuéntenos por favor con qué situaciones se han encontrado en las fuerzas militares ya en las calles, el momento de toparse con personas, ciudadanos que no obedecen la orden de quedarse en casa. Precisamente es lo que hemos hecho. En la zona especial de seguridad se ha conformado una fuerza de tarea conjunta. Para esto, el Ministerio de Defensa ha emitido una directiva de planificación concreta para que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pueda realizar la planificación de las operaciones militares. Y ahí se encuentra la conformación de una fuerza de tarea conjunta. Esta fuerza de tarea no es otra cosa que integrar recursos, sobre todo de los batallones que están más cercanos a la provincia determinada en la zona especial de seguridad. Y cuando hablamos de fuerza de tarea conjunta, lo que estamos haciendo es incrementando el poder para que se puedan cumplir con las normas a nivel nacional y particularmente en esta zona especial de seguridad. Pero cuando hablamos de poder, estamos hablando primero de autoridad. Y no puede la autoridad si es que no establecen y se cumplen con las normas. La operatividad es hacer cumplir las normas, las regulaciones que establecen, tanto a nivel COE nacional como COE provincial y cantonal. Esta autoridad se complementa con la influencia y con la fuerza. La influencia es el prestigio que tienen las Fuerzas Armadas. Somos la primera institución del país en confiabilidad, en credibilidad. Por consiguiente, este prestigio se debe traducir, como se está haciendo hasta el momento, en un cumplimiento por conciencia, por convicción, por aceptación de la norma. Y la fuerza, obviamente, debe estar junto con la ley para que se aplique en medida de cómo ésta se va produciendo, de cómo se va dando cumplimiento o cómo no se acepta. Por eso, esta fuerza, aceptando conceptos modernos como es el poder suave, el poder duro, se puede ir desde la persuasión, el convencimiento, la advertencia, a inclusive llegar a situaciones de hacerse respetar como corresponde a las Fuerzas Armadas. Esa es la situación en la que nos encontramos. En una ciudad como Guayaquil, en donde se vive una desorganización social, esto le conocen técnicamente sociólogos como Durkheim cuando habla de la anomia, es decir, una sociedad que no respeta las normas en determinados sectores de la ciudad. Por eso se tiene el problema más grave del momento en temas de salud, la transmisión comunitaria, que ya no está obedeciendo a agentes externos o a contagios individualizados, sino que está en la sociedad, que está en el ambiente. Y esa transmisión comunitaria está en el tercer nivel, el último nivel llegaría al descontrol total, el cual se trata de evitar y lo haremos con la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta y de las Fuerzas Armadas con la policía y con otros órganos de seguridad que están cooperando con esta medida. Bueno, lo que usted define más, digamos, psicológicamente o comunitariamente, yo lo defino como indisciplina, nada más. La gente ha sido absolutamente indisciplinada y eso ha ocasionado una dispersión del virus mucho más grande y grave en la provincia de Guayas y concretamente en la ciudad de Guayaquil, en donde he podido conversar con algunas personas. La gente sigue saliendo a hacer ejercicio, sigue yendo al supermercado, sigue hablando con la comunidad como si nada pasara. Y esto sucede a todo nivel. Es decir, no estamos hablando solamente de la clase baja, de la clase popular, que quizás no tiene acceso permanente a la información. Estamos hablando de la clase media y la clase alta también, que debería ser la que en este momento ayude a respetar las normas y hacer que los demás también respeten las normas. Pero cuando usted habla de autoridad, señor ministro, sí quisiera que nos aclare que eso no puede permitir que haya ningún tipo de abuso. Hay una nota, hay varias notas en los periódicos en el sentido de que hay videos donde se ve a las fuerzas militares abusando de ese poder que efectivamente en este momento tienen que ejercer, pero que tiene límites también. Es inadmisible que se pueda conceder que en una directiva de planificación entregada al Comando Conjunto se establezcan normas de agresión o de abuso de poder. Nos ceñimos en función de lo que dice la doctrina, lo que dicen las leyes sobre todo. Y el Comando Conjunto en su planificación de operaciones militares, en idéntica forma, establece la organización, el mando, los recursos y la forma de cómo se van a cumplir las misiones y las tareas asignadas a la fuerza de tarea conjunta. Por esta razón, ante este desvío, porque no solamente hay conductas desviadas en diferentes sectores y no estamos estratificando de ninguna manera, porque en todos los sectores se ven. No es porque en determinados barrios o sectores suburbanos se encuentre la indisciplina, como usted la denomina, sino en todos los sectores, en todos los cantones mencionados de la zona especial de seguridad, se observa esta inobservancia, este queme importismo y este abandono que se hace a la sociedad y respeto a la sociedad, y respeto a la vida de los ciudadanos de todo el país. Por eso es el epicentro la provincia del Guayas en estos cantones que hemos mencionado. Y en idéntica forma el jefe del comando conjunto el día de hoy estará en Guayaquil y tendrá contacto con el jefe, que es el almirante Amílcar Villavicencio, para analizar y los casos individualizadamente serán investigados. Pero eso no significa que la misión de las Fuerzas Armadas se vaya a debilitar o no se vaya a dar cumplimiento a la preservación de la vida. Recordemos que la estrategia que se ha establecido desde el Ministerio de Defensa, transmitido al Comando Conjunto y a las Fuerzas Armadas en la actualidad, tiene que ver con la prevención en todos los órdenes, la contención de esta transmisión comunitaria que se está dando. Y eso se complementa con la protección a la población y con la participación de toda la sociedad integrada a la estrategia determinada por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En el resto del país, señor Quisto, ¿cuáles son las actividades que están desarrollando en este momento las Fuerzas Militares? ¿En dónde enfocaría usted esa misión principal, importante, decidora, digamos, en este momento de crisis? ¿Qué más se está haciendo alrededor del país? En idéntica forma que ocurre en la provincia de Uruguayas podemos hablar en el resto del país. Y cuando hablaba que en la zona especial de seguridad se necesita de intergubernamentalidad, significa que los órganos de poder, que las autoridades a nivel nacional, que el COE de emergencias que está establecido a nivel nacional con los COEs provinciales y cantonales, tienen que integrarse para respetar. No es un problema exclusivamente de ciudadanos que no acatan, sino hay iniciativas dispersas, que no son coherentes o que no se subordinan como corresponde al COE nacional. Todos los días se diseñan nuevas medidas, ajustando los comportamientos y ajustando las medidas que deben normar estos comportamientos sociales. Estas iniciativas muchas veces se salen del establecido. Ayer pasamos discutiendo toda la tarde, discutiendo con las diferentes autoridades del gobierno y de los GAD, particularmente en Chuchufindi, porque se encuentran cinco barcazas que no les permiten el paso. Y eso significaría obstaculizar la producción petrolera a nivel nacional. Esa es una afectación de la economía a nivel nacional. Por eso el COE integra las medidas no solamente de salud, que son las imprescindibles, las medidas de control, pero también la preservación de la economía, de la producción, de que con las regulaciones del trabajo se siga estableciendo actividades de producción. El país no puede paralizarse. Es una interdependencia directa de la economía con la salud, con el orden y con la organización política que se está logrando. En ese sentido, señor ministro, ¿cómo se resolvió el problema? ¿Se dejaron o no se dejaron pasar las barcazas? Atendiendo el llamado y la reflexión que usted hace. El país no puede paralizarse al 100% y la producción petrolera en este momento es vital. Ese es el trabajo de persuasión que se ha hecho. Y el día de ayer se autorizó y hoy en la mañana finalmente aspiramos que salga y que no se paralice el trabajo en el sector hidrocarburífero, que es vital para la vida, estratégico y vital para la vida del país. Cuéntanos, señor ministro, ¿qué se está haciendo en frontera? ¿Qué tipo de operativos se están realizando? Toda vez que en frontera tenemos varios problemas tradicionales, por llamarlos de alguna manera, como la operación del narcotráfico, de los grupos al margen de la ley y también del contrabando. Ahora sumemos la cantidad de personas, una cantidad de personas que quieren entrar al país por las vías irregulares. ¿Qué tipo de operativos se están realizando en frontera? Podríamos decir que hay la mejor cooperación en frontera, tanto norte como el sur, porque las autoridades de los GAT han permitido de que las medidas de control que se establecen en Fuerzas Armadas y Policía han sido más efectivas. Pero cuando se determina la misión de las Fuerzas Armadas se comienza diciendo, sin perjudicar, sin afectar y sin dejar de cumplir sus misiones esenciales de protección de la integridad y la soberanía nacional. Y eso se refiere esencialmente a fronteras. Y no puede solamente decirse el control que permanentemente hacemos. Fuerzas Armadas están atentas inclusive en la tripiélago de Galápagos. Tenemos conformado un puente cuando se necesite el abastecimiento y permanentemente para la evacuación sanitaria, que es de evacuación médica que se necesita en las islas. Por consiguiente, todo el territorio nacional tiene a las Fuerzas Armadas y la población tiene que confiar en sus Fuerzas Armadas. A pesar de que existan pequeñas anomalías, casos aislados que no se los puede exagerar ni ponderar al máximo ni tratar de que son las Fuerzas Armadas. Lo que sí están preocupadas las Fuerzas Armadas es por la vida de la población, por el profesionalismo que se necesita para que se mantenga la producción, el comercio, la actividad dentro de las regulaciones que establece el Comité de Operaciones de Emergencia a nivel nacional. Sí, para tranquilidad y colaboración de la población es importantísima la información como la que usted está brindando en este momento. Le pido simplemente ampliación o aclaración en dos puntos. Esta entrada de personas por los pasos ilegales en frontera ha exigido un operativo especial, es decir, la designación de fuerzas o hombres particularmente para atender este problema. No sé si nos puede aclarar. Y también lo del puente hacia Galápagos para el abastecimiento. Hay mucha preocupación en las islas por el aislamiento al que se pueda someter luego que ya se encontraran los primeros casos allá de COVID y pues al ser una isla el peligro es mucho mayor de que se disemine la enfermedad y que se cierren también pues las puertas a la entrada de alimentos y otras cosas. ¿Qué es lo que se está previendo? ¿Cómo atender este problema particularmente sensible en las islas? En las fronteras como se puede observar regularmente están obteniendo resultados positivos y no estamos hablando exclusivamente de los denominados pasos ilegales sino todo lo largo de la frontera el patrullaje es permanente. Las Fuerzas Armadas están 24-7 en toda la línea de frontera tanto norte como sur pero lo que sí he destacado es que las autoridades locales de los GAT en las líneas de frontera tanto norte como sur ha sido extraordinario. Una cooperación que podemos decir el Carchi por ejemplo es ejemplar el comportamiento primero de la ciudadanía luego de las autoridades y la cooperación ciudadanía Fuerzas Armadas para cubrir y para evitar que haya elementos externos que puedan afectar a la seguridad pero particularmente a la salud a la vida de la población. Con relación a Galápagos el puente que acabo de manifestar está permanentemente activado de tal manera que la salud si es que hay necesidad de los cuatro casos que se han presentado para una evacuación aeromédica la realizaremos de forma inmediata tenemos un helicóptero para que active cualquier actividad que se necesite entre las islas y un avión para la evacuación aeromédica y otro avión está en condiciones logísticas de dar abastecimientos por consiguiente el hecho que el archipiélago esté distante no quiere decir que está aislado el aislamiento se produce más de carácter mental son parte del territorio nacional y las fuerzas armadas se preocupan de todo el territorio nacional y de toda la población ecuatoriana en este momento de acuerdo al análisis que está haciendo a nivel nacional digamos tenemos un poco de problema en la provincia del Guayas y particularmente en la ciudad de Guayaquil pero estoy revisando en este momento la lista de detenidos a nivel nacional y vemos que hay un problema también complejo en Esmeraldas en donde tenemos 44 detenidos luego en Azuay 43 detenidos en Manaví 33 detenidos y quisiera hacer este análisis partiendo del número de detenidos que nos revelan en donde está la población más desobediente o más indisciplinada como yo la he definido en esas provincias ¿qué tipo de acciones se está tomando para también pues obligar a la población a obedecer o a someterse a las normas que en este momento se han determinado desde el COE y desde el Gobierno Nacional? Cuando estamos hablando de autoridad se requiere la normativa y la operatividad y la normativa está sujeta a las leyes y por esa razón están llegando a mil los detenidos es decir hay más detenidos por incumplimiento que infectados esto significa que hay como usted lo llama una indisciplina una irresponsabilidad social que no solamente se va a solucionar con las medidas de justicia porque eso son diferidas y van a tomar mucho tiempo en su aplicación y eso percibe la sociedad que incumple por esta razón el Ministerio de Gobierno con mucho acierto está determinando la forma de cómo pasar a las multas y estas multas serán más efectivas inmediatas y concretas para que se perciba que su incumplimiento está yendo en contra de la normatividad existente pero tenemos que considerar que la conciencia social que el cambio comportamental no es fácil hay dificultades en los diferentes ambientes pero eso se tiene que lograr si es que no hay el convencimiento no hay la cooperación si no hay el sentido de respeto a la vida propia y a la vida de los demás no puede funcionar ninguna medida que se tome de carácter de represión de persuasión y de mitigación de los defectos que tiene la expansión de este virus COVID-19 bueno esperamos que la población realmente entre en razón sobre todo en estas provincias en donde se han registrado mayores problemas y no sea necesario que pues en este caso la fuerza pública las fuerzas armadas tengan que ir escalando en el uso de la fuerza es lo que le entiendo de acuerdo a lo último que usted ha dicho si tiene algo que aclararnos le ruego que lo haga pero señor ministro para terminar hay en este momento también un problema a nivel internacional en qué sentido hay muchos ecuatorianos más de dos mil según entiendo que están clamando por volver a nuestro país sin embargo la preocupación del gobierno nacional es que muchos de ellos pueden venir con el virus y generar un nuevo problema es decir un nuevo incremento del brote o desbordar los brotes cuando en este momento lo que se quiere es aplanar la curva de contagios en ese sentido se está previendo porque ya se están permitiendo vuelos humanitarios que y hay que aclarar humanitarios quiere decir que va a venir la población más vulnerable es decir niños adultos mayores y personas con enfermedades catastróficas pero ellos tienen que someterse a una vigilancia que no se puede descuidar es decir dados los casos de indisciplina también de los viajeros habría que someterlos a determinada vigilancia es posible qué es lo que se ha previsto y qué es lo que se podría hacer porque tampoco se los puede mantener afuera durante mucho tiempo hay gente que ya no tiene con qué mantenerse en el exterior la normativa la normativa que se establece en el comité de operaciones de emergencia a nivel nacional establece el trabajo intersectorial y en este sentido de lo que se acaba de analizar tanto el ministerio de relaciones exteriores como el ministerio de transportes de obras públicas han desarrollado un protocolo precisamente para permitir que ese corredor o esos vuelos humanitarios se realicen dentro de la normatividad que corresponde tanto a salud como al campo legal el mejor ejemplo fue en los 12 últimos ciudadanos que llegaron de Houston ellos se les permitió llegar pero entraron por disposición del ministerio de gobierno a una regulación por parte de salud del ministerio de salud y de gobierno por cuanto el incumplimiento también tiene que ser observado legalmente esto seguirá cumpliéndose en medida de que el protocolo está muy bien establecido no descuida el gobierno a los ecuatorianos en el exterior pero si establece regulaciones en medida de salud en medida de las capacidades que se tienen y de protección de los 17 millones de ecuatorianos esas son las preocupaciones a nivel nacional perfecto señor ministro muchísimas gracias al ministro de defensa Osvaldo Carrillo por estar esta mañana con nosotros ante todas estas preguntas y toda esta necesidad de información que tiene la población destaco la tranquilidad que se genera al saber que hay que están las fuerzas armadas y las fuerzas policiales coordinando perfectamente sus actividades principalmente para proteger la salud y la vida de las personas un llamado final simplemente a las personas a la gente a la ciudadanía a que por favor se someta al llamado del gobierno nacional a quedarse en casa ya escuchamos al ministro de la defensa que ha habido casos en los que hay que realmente pues someter a las personas a obedecer esto puede proteger a la mayoría también pues aclarando que eso no implica un abuso de poder como el mismo ministro de defensa lo ha manifestado nos vamos a